Mario, finalmente entonces, las palabras del flamante candidato a la presidencia de la república por la alianza de la humanidad, Alberto Pizango, escuchemos. Voy a asumir un compromiso enorme y prometo, juro, por nuestros grandes espíritus ancestrales, nuestros apus, nuestros padres, que hicieron posible todo este esfuerzo y mi voluntad para llevar con honor esta representación. Bueno, prometo a nuestros pueblos lo desmayar en el esfuerzo de lograr el objetivo central que nos proponemos, hacer del Perú un Estado plurinacional, descentralizado y funcionando bajo el principio de mandar obedeciendo. Como única forma de devolver a nuestros pueblos la libre determinación que les corresponde en sus territorios. Para ello, estamos organizando nuestro partido político, bajo la ingenomía de las civilizaciones ancestrales y con la participación de todos los peruanos solidarios, recíprocos y cooperativos. Nuestra propuesta política se centra en las grandes líneas programáticas y esas grandes líneas programáticas nos comprometemos a construir, reestructurar las relaciones sociales de los peruanos con valores morales de nuestras civilizaciones ancestrales. Reciprocidad, recuperación, solidaridad y democracia directa. Detener la destrucción de la tierra por la ambición de la civilización occidental Reconocer, reconocer los derechos de nuestra madre tierra, de nuestra madre naturaleza. Y eso es el compromiso que tenemos todos y cada uno de los peruanos y peruanas que vivimos en esta parte del planeta. Defender y desviar la diversidad ecológica y cultural como oportunidades para el buen vivir de los pueblos. Esto es la propuesta a nivel de país, consolidación de la territorialidad de los pueblos indígenas, de las comunidades, restableciendo su carácter inalienable, inembargable, imprescriptible. Solo el territorio es la base de la soberanía alimentaria de los pueblos, no al restablecimiento de los grandes latifundios. En el marco de los principios de la libre determinación de los pueblos, respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado, de buena fe y a través de sus organizaciones mediante la consulta previa. Sobre esta base, de nuestras grandes líneas programáticas, con el apoyo de nuestros hermanos y hermanas, compañeros profesionales, construiremos el plan de gobierno para dar los primeros pasos hacia nuestras grandes visiones, hacia nuestros grandes sueños de ser el Perú grande y libre. Esta es la visión que nuestras plantas sagradas de nuestro territorio profundo, como es conocido, que nos dan y que siempre nos han mostrado, a quienes estamos emprendiendo, como bien lo dijeran muchos de los hermanos del Perú profundo. Estamos aquí emprendiendo el camino hacia el futuro. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, eso es la gran tarea. Y en esta mañana, bajo esos mandatos que me dieron los pueblos... Es el anuncio entonces de Alberto Pizango, de su candidatura presidencial para las próximas elecciones.